vamos allá, salían la gente salían la gente, vamos a ver aquí en la recta que es lo que es vamos a ver aparentemente segundo lugar primero ahora bueno, vamos a ver vamos allá vamos allá que va a bailar el que que va a bailar el que ahí está van a ir, botado adelante ahora botado adelante ahora no de nuevo y ya dalo atrás botado adelante el pleito en la punta Álvaro 3 ya botado la API BOLLO Finn la API BOLLO BOLLO Ahí van los segundos Tombado primero Tombado adelante Se mantiene en las posiciones Álvaro segundo Tombado primero Van ahí la gente Uno y dos Viene la renta saliendo Bueno, viene pegado la gente Se pega la gente Se pega la gente Se pega la gente Hay, hay por detrás de la primera posición Vamos allá Vamos allá Vuelve el hombre Vamos allá Eh, fue Ahí para los tres En primer lugar, papá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Vamos, ya! Sigue, ahí para atrás, ahí para atrás, en primer lugar. ¡Ay, ay, ay, ay! Pasa Dotado, a la primera posición. ¡Diablo! Se cayó el Dailin, se cayó Dotado y a Évaro. Pasa Évaro, a la cuarta posición. El Dailin día, primer lugar. Tito y Trinidad, segundo lugar. Juanta y seis lugares. Álvaro, cuarto lugar. Probe quinto. El Dailin primero. ¡Ay, me da cuantos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!